vale más y tan nuevo por fin venga esta nave está la primera que llega a ver cómo va por aquí vale vale súper importante ya y ya posiciones por aquí ninguna patrulla como estás total libre como estás total libre no me lo puedo creer vale me meto una patrulla me da tiempo me da tiempo aquí cuidado cuidado tira para atrás vale pillándose que hace este viniendo de aquí para ti que había más caña por ahí amigo amigo de aquí por arriba que hace va 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 que ha pasado aquí detrás vamos a coger esto o no tío no por arriba vale lo vi no por atrás amigo estaban viniendo demasiado la gente está empanada tío somos hay tres ay 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 bueno vamos a contar como campeón vamos vengo por aquí hay gente ahí te queda campeón si vas a campeando me voy para otros puntos para otro punto voy para G voy para G voy para G por aquí por aquí ah no se va a quedar alguien no hay nadie por aquí no se va a quedar alguien venga 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 capturamos un botequín un botequín teiga hemos perdido el objetivo de necesito atención médica tome un botequín vale listo no vamos vámonos vamos vamos para B muy bien los médicos muy bien los médicos nada tienen que marcar puntos sí hay que marcar puntos no no está aquí no hemos perdido el objetivo el objetivo bien que bien los médicos que bien que bien que buena nada por allá hay uno eh unete unete mapita en huevo ya estoy entrando mapita en huevo morlo mira hace rato estaba jugando que de primer eh al battle primero si como francotirador muy mal eh muy mal eh en el mapa ese que es una isla y le tienes que dar veinte vueltas a la isla ah si el igolán el igolán no yo no sabía que en ese mapa habían eh zeppelines eh si bueno pero que no son zeppelines en sí ya son como mini zeppelines son claro no sé como se llaman pero son unos pequeñitos la última vez no estaba ¿no? eh si eso ha estado siempre como no va a estar hombre ya te digo yo que este juego ya no lo actualizan más vamos ah ya este mapa está muy guapo tío lo que pasa es que me he metido en el rotativo de los mapas rusos pero aquí no veo yo mapas rusos no veo mapas rusos no veo nada hipertensión se llama uno me loco me gustaba con un lagazo estoy en fila 1 desde hace media hora vale vale cuando fue creo que dos o tres días antes de que tú te fueras a quien sabe dónde si empecé a jugar uno que es como el supremo así pero el más moderno con los jugadores voy en el día 8 y que como es el juego pues está bueno la mecánica es diferente porque es este no es como que tienes que conseguir los edificios o sea aparte tienes que conseguir los edificios para construir ciertas unidades pero también necesitas investigarlas ya o sea construyes el edificio investigas y después construyes la unidad es complicadillo pero y aparte cada militar tiene su función ¿no? por ejemplo algunos son los berserkers creo que eran para montaña otros más para plano y otros que son unidades tipo infantería aérea sabes que si se transportan en helicóptero entonces llegan más rápido hacen más daño en esto menos en esto y puedes y puedes lanzar misiles ah sí sí lo vi tío es una locura explosión misil químico y el nuclear increíble se está viendo droga aquí ahora sí o qué yo estoy con pila 1 sí sí de hecho la mecánica suena no puede ser con el cañón pero como me he matado con el cañón si estoy al lado ay dios mía mi patrullita mi patrullita venga va ay mi patrullita en 27 años deberías hacer algo estaría bueno yo me ocupo de las heridas si me permite un botiquín para usted y quieres que haga ¿qué? algo en el juego no sé jugar ah en el color jugar dice vamos a defender el objetivo abran los ojos mecánicos bueno cuando estés dentro me avisa que soy el líder de patrullita es que al parecer a todo el mundo le gusta ese mapa es que este mapa es la opción tío muy bueno además antes de este estaba el paso de lukov ese mapa es wow no sé cómo se llama el capítulo hace rato pero estaba estaba bueno más o menos más o menos era como una plataforma en el map una plataforma en el mar tipo única plataforma o sea no sé una plataforma larga 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 en el mar y está conectada por un puente a tierra en el todos los puntos eran en el mar ajá era como un pasillo largo pero en el mar y de cemento y todo eso si no caigo ahora mismo pero del battlefield 1 si si del 1 no me suena para nada es la primera vez que vi ese mapa había es como el típico puesto este en el que el típico puesto este de nazi en el que guardaban sus submarinos no caigo es como un puerto para su parino tipo una plataforma así larga 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 con hoyos abajo para meter su parino espérate espérate vengo para dormir un botiquín para usted puedo curarle las heridas gracias yo me ocupo de las heridas no no os quemáis también he cargado con incendiaria es que estaba ya la última no tenía recarga la pistola no tenía recarga la cirrigote y me venían tres enemigos y digo pues la tiro a los pies nos quemamos todos y la fiesta que hay aquí en D es una puta locura es más locura el tiempo que llevo en fila es rica esos tichos de locos amigos hay que hay que hay que avanzar yo dentro dentro de tres partidas vamos 740 a 560 ganando o sea que la partida terminará la curando que buen médico soy que buen médico soy enemigo 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 dos disparos 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 Ahí se ha ido He visto otro a la derecha Vale, muerto He visto otro por aquí Vale, le he hecho Vale No Por Ojo por fin Ah no, ahora si Es que le tostaba No Venga va, para arriba Vamo, vamo ¿También no te han metido? Apenas me está cargando Ahorita ya por fin No puede ser eso, eh Es que Hay mucha gente que le gusta campear O el mapa es demasiado bueno Uh, lanza llama aquí Ojalá que no vea de ti No Yo no lo voy a coger de ese loco Lanza llama no me gusta Lanza llama Si, si, si Este que me has visto, crack Este que me has visto, crack Hemos tomado el objetivo Hemos perdido el objetivo ¿Vale? ¿Que sacas a uno? Voy Voy, 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 voy Patrulla Y saco Dios Es que La patrulla estaba siendo muy buena Claro No lo mató ¡Captúrenle el objetivo, hombre! Nada más... ¡Botiquín, úsalo! Pues todo el mapa, prácticamente, ¿eh? Sí, sí, solo falta corralarlo, ¿eh? Soy el único que está mirando para atrás, ¿eh? El único Y de hecho, mira ¡Engo! Lo están quitando ¡Un enemigo! ¡Por allí! ¡Cuidado! ¡Hay un explorador! ¡Hay un franco allí! ¡Cuidado que te mata! No me da... Es igual de malo que yo, los muertos ¡Venga! ¡Venga, cogemos ahí otra vez! ¡Estamos perdiendo ahí, ve! Tiene que haber alguno aquí adentro, ¿no? Seguramente ¡Venga, un botequín! Vale ¡Qué ratón! ¡Que mató a dos! Y se van todos ¡Tome, un botequín! Vale, pues ahora pa... ¡Aos pa' ver, ahora! No vi Aunque yo creo que... No... Te va, sí No, no vas a dar mi tiempo Pues nada Buena partidita para empezar Esta es la primera que juego Sí, sí A ver si toca el mapa que te dije ahorita No sé a qué mapa te refieres, tío Para que te des cuenta de lo mal... O sea, de que te escribo del asco ¿Viste Indiana Jones? Eh, no No puedo creer, ¿no viste Indiana Jones? No ¿Ninguna? No No ¿No serás? ¡No, tío! ¿Cómo decías? ¡Co-co-co-co! Puta vida, tío Puta vida, tío Increíble que no viste Indiana Jones Puta vida, tío Desierto Es que es llegar... Llego yo y pum Directito para el desierto Me están jodiendo la vida, tío Pa' un mapa nuevo Tío, que me he metido en la rotativa de los DLC ruso, tío Mira, se la gente ha destacado ¿En serio? Como el que menos ha hecho por ganar la partida Te lo juro Estaba ya viendo las clasificaciones y me regresé a haber destacado Persona de la parte 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 Gracias.